No depende de mí. Esa es una pregunta para el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, mi amigo Nasser Burita. Si usted me pregunta, ¿me gustaría a mí que volviera la embajadora de Marruecos? Sí, me gustaría que volviera la embajadora de Marruecos. También le digo, la embajada de Marruecos tiene una relación completamente normal y fluida con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Al frente de ella hay un encargado de negocios, que es una figura perfectamente reconocida en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, igual que es la figura de un embajador o una embajadora. Y la embajada de España en Rabat tiene una relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, con el resto de ministerios marroquí, totalmente fluida y normal. Por lo tanto, las relaciones diplomáticas entre nuestros países siguen totalmente normal. Pero ¿me gustaría a mí, como Ministro de Asuntos Exteriores y como español, que regresara la embajadora de Marruecos? Sí, me gustaría. Pero no depende de mí. ¿Y usted tiene previsto?